La cocina que hacemos es una cocina tradicional, clásica, basada principalmente en el producto. Hacemos una selección importante de la materia prima basada en la calidad. Diferenciamos lo que es el comedor de la barra. Es decir, en la barra ofrecemos pinchos y también toda la oferta que ofrecemos de carta en el comedor. Lo que no ofrecemos en el comedor son los pinchos de barra. Y en la barra hacemos una selección de temporada en elaboraciones para poder hacer los pinchos. Es un pincho nuevo que hacemos en la barra que le llamamos huevo en nido. Se trata de un crujiente de rúcula, pasta kataifi y pasta brick. Luego lleva un relleno que hacemos con trufa, hongos y foie. Le incorporamos una yema de huevo y hacemos una falsa cáscara. Es un plato que llamamos patatas al mortero con mollejas de ternera y foie. Arriba van apados con una salsa de jugo de carne. Se presentan el puré de patatas seco con las mollejas de ternera fritas previamente cocidas, el foie marcado en la plancha y el jugo de carne por encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!